¡Vuelve para acá! ¡Agarra esta pista! No, no, no... O sino que se las ponga todas para arriba, nomas para esa pista... ¡Derecho para atrás! Ahí, miráte con todo el cuidado, todo la mármola, pata a fondo, ahí, pata a fondo. Oh, lo llega la varita. Oh, lo llega la varita.